Buenos días, con mucho gusto, los saludamos en la capital del estado, ya es viernes y bueno, pues hay información de último momento y es que ayer comentábamos que había una manifestación en la central de autobuses de Jalapa, que bueno, continuó durante el resto del día y el día de hoy, la mañana de este día, pues nuevamente está tomada la central de autobuses de Cacha, esto por taxistas que se encuentran en esta zona solicitando que no se les restringa el acceso para subir y dejar su pasaje y de igual manera, bueno, pues señalan que quieren tomar ahí el pasaje aunque hay que recordar que hay taxis controlados que ellos sí pagan y bueno, pues tienen toda la seguridad que bueno, la central de autobuses está garantizando sin embargo, bueno, pues ayer habías comentado que se iba a realizar una marcha, el día de hoy nos están informando que no va a haber ninguna marcha de lo que es el teatro del estado, el centro de Jalapa y el bloqueo en Lázaro Cárdenas, sino que están planeando bloquear lo que es la avenida Lázaro Cárdenas en punto de las 8.30 de la mañana, así que hay que tomar muchísimas precauciones nosotros obviamente estaremos informando de manera brutal a través de las redes sociales cualquier cosa que suceda y bueno, pues esta es la situación que se vive en Cacha y bueno, pues esta es la situación que se vive en Cacha y bueno, pues esta es la situación que se vive en Cacha